La Escuela de Conocimiento Luce en Movimiento de Unidad te invita a un evento exclusivo. ¿Tienes dudas sobre tu camino espiritual o el propósito de tu vida? El Maestro Crayon está aquí para guiarte. El martes 7 de noviembre de 2023, a las 20 horas de la Ciudad de México, te invitamos a una sesión de preguntas y respuestas en vivo con el Maestro Crayon. No te pierdas esta oportunidad de conectarte con la sabiduría del Maestro Crayon. Te esperamos en nuestras páginas de Facebook y canal de YouTube.